¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de dobles y es que llega el Rasbegin, ya lo tenemos aquí Y en primer lugar, antes de meternos en el juego y empezar a hacer misiones y cosas locas Vamos a centrarnos en exactamente qué es lo que trae el Rasbegin Porque ya hemos hablado sobre ello, pero aquí nos los detallan a la perfección Venimos aquí, celebramos acción de Ramses del 23 al 30 de noviembre Ya sabéis, 7 días del 23 al 30, sin más Descubre la historia y un nuevo rumor en los ramductores del Rasgate Bueno, a ver, yo me acabo de meter al Rasgate y os digo que ahora mismo está activada la tienda de Oz Pero todavía no están los rumores Tener paciencia si eso es lo que os pasa a vosotros y estáis viendo este vídeo Pero aunque seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya estará todo bien activado Lucha contra una hueste de Gruz Gruz en un nuevo evento isleño, ya lo conocemos Gana fichas de recompensa de bonificación y completa recompensa para obtener Rams de oro Ya sabéis, con las fichas de recompensa de bonificación y tal, bla 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 Bueno, básicamente esto es que en la fuente tú echas la monedita y te dan para hacer 6 misiones ¿Vale? Te dan 6 tokens, ahí a tope con ellos Canjea de Rams de oro por recompensa de acción de Ramses en la tienda de Oz Perfecto, canjea las moneditas con Oz Consigue aspecto de armas y peladores en los carneros Tanto los golpeadores como, como, los repetidores que nos llegarán con el rumor No sé si lo dirán abajo, ahora lo veremos Y hay que buscar este tipo de imagen en el Ratsgate Que cuando esté activo, vamos a ir por ello ahí a tope Por cierto, esta skin es de tienda Si vais a la tienda y os da por comprarla, ya sabéis Código Mike-Dragón y a tope con ello Qué énfasis le he puesto en dragón Una auténtica locura Para los ciudadanos del Ratsgate, amantes e emprendedores de carneros Empedernidos, no emprendedores Es que últimamente estoy por emprender cosas y es lo que me pasa Acción de Ramses es una época especial para reflexionar Dar las gracias y pasarlo, bomba Bomba, esto es una bomba Los habitantes de la ciudad celebran estos días disfrazándose de carneros Y festejando a estilo masovino Yo me he metido en el Ratsgate y escucha, ninguno disfrazado Pero bueno, ahí vamos con ellos Los reductores revelan la historia Los reductores se refieren a estas cosas de aquí, ¿vale? Que encontraremos por el Ratsgate Este año han aparecido unos misteriosos reductores especiales Traductores de los carneros ¡Ojo! ¡Ojo! Podemos hablar con los carneros Cerca de los cinco carneros del Ratsgate Cerca de los cinco carneros del Ratsgate Interactúa con cada uno de estos dispositivos Para descubrir la historia sobre la realidad Entre los carneros y los gru-gru-s Sus acérrimos enemigos ¡Ojo! Que son enemigos, tú Madre mía Se confronta a batalla También podrás desbloquear un rumor Para conseguir el aspecto de los repetidores De los blasteres bélicos de Benson Benson es el carnero, ¿vale? Así, porque sí Con cualquiera de estos reductores ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ello! Ya sabéis, ¿queréis conseguir el rumor para eso? Pues con los reductores estos De tope ¡Vamos con ello! Y folca con los gru-gru-s Tenemos que reventarles, ¿vale? O sea, no... No... Ya está Por cierto, está la king de los repetidores El rey gru-gru-s De los gru-gru-s Lleva muchos años cautivo En la prisión de hielo eterna Del desfiladero helado Este año Los gru-gru-s Que por cierto En un... En un lore De estos que encontramos Está ahí congelado Si lo veis Y os fijáis Buscarlo Que es verdad Estas aberrantes criaturas Han oído hablar De un tesoro Especial Enterrado en la Arenosa isla De rocas del acertijo En el campo de batalla Y escavan sin descanso En busca de la clave Para que les permita Descongelar al rey gru-s Y devolver a la censurable Líder al trono Escucha Me metes un gru-gru De estos Tamaño gigantesco Y una batalla contra él Y os habéis coronado Debería resistir Contra las huestes Rodantes de los gru-gru-s De trifulca de los gru-gru-s Un nuevo evento isleño Permanente De las rocas del acertijo Permanente ¿Qué significa eso? Para toda la vida Solo tú puedes poner Coto a esta sublibración De los gru-gru-s Expulsando a sus huestes Y si no lo haces Pues no consigues el evento Moda de rebaño No te dan moneditas Todo lo que hay Durante esta inauguración De rams Se regresa a los rams de oro Así como objetos populares De otras celebraciones pasadas Descubre nuevos elementos Comédicos y gru-gru-s Maravillosos En la tienda de hoy De este año Incluido el aspecto De los golpeadores De los Rrrrrr Porreadores de Benson Dios Que difícil Me lo ponen últimamente La divertida curiosidad La transformación De la calabaza De la generosidad Del título Y el tejido Y el emblema Y la bengala Y la reyerta carneril Es decir Lo que vais a encontrar Toda la tienda Resumido Puede ganar rams de oro De la siguiente forma Importante Ojo Aquí lo tenemos Podemos ganar rams De oro De estas maneras Completando cualquier evento Isleño Trifucia de los gru-gru-s Completando recompensas O rompiendo cabezas Ojo, no partes, cabezas de los Begemont Uy, 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 a reventar cabezas a los Begemont Le reventamos la cabeza y te vas a otro Begemont, ¿para qué más? Y a conseguir ahí, a tópico, todo Durante toda la aventación de Ranser recibirás 6 fichas de recompensa en lugar de 4 Habituales a lanzar tu moneda diaria En la fuente del Ratsgate, ¿vale? Ahora son 6, antes eran 4 Perdonad Es que la mano es un poco tímida, 4, vale En fin Durante toda la aventación de Ranser Ya, pues lo que acabamos de leer Cada recompensa que completes durante acción de Ranser Otorgará 5 Rams de oro Por cada misión, 5 Rams A tópico las misiones Los Slayer más a la moda A los que te entusiasmas del estilo Carnery Pueden visitar la tienda, código MyDragon Y bueno, pues aspectos, conjuntos Bla, 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 bla Fichas del evento, me he mordido y todo a decir fichas Uy, estoy todo random Fichas del evento Este año celebraremos acción de Ramser Desde el 23 de noviembre a las 10 horas del pacífico Hasta el día 30, bueno, por lo que han dicho antes ¿Vale? Que para España no sé si era a las 9 o así Pero bueno, el caso es que 7 días, romper cabezas de Begemut Es que esto, lo importante es esto ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos centramos? Que no vamos a ver aquí volados Esto es lo importante, ¿vale? Completar eventos isleños Completar recompensas Tirar la monedita a la fuente Y romper cabezas de Begemut Romper cabezas de Begemut A tope con las cabezas de Begemut Y ya está Y ahora me voy al Rasgate Y vamos a ver que nos encontramos Bueno gente, pues ahora sí Ya estamos en el Rasgate Así que vamos a encontrar a esos traductores De estos carneros locos De hecho, el primero lo tenemos ya aquí Nada más bajar la escalerita Y vamos a ver que nos cuenta Este carnero ¡Ale! ¡Ahí! Antes de que la civilización Se expandiera por las islas Había un rebaño de Evernos y Grusgrus del Rey Si bien el rebaño era honrado El rey se le consideraba la oveja negra Traductor 5000-1 Ok, vamos a buscar más Hay que buscarlos al lado de los carneros Que mejor que las alturas Siguiente Traductor 5003 ¡Uf! Me he debido de saltar uno La comunidad ovejuna vivía feliz e indiferente al rey Cuando éste interrumpió la ciudad Y sembró el pánico en ella ¿Cuál será el número 2? ¿Puede que el número 2 esté aquí en el lago? ¡Ale! El número 2 La comunidad carneril de Benson's prosperó Pero el rey con quien no contaban Dado su oscuro semblante y terrible edor Odiaba el rebaño Número 4 Al lado de la granjita En la ciudad imperaba el caos más absoluto Cuando un orgulloso Benson se armó de valor Abandonó el rebaño y invistió fuertemente al rey Estirpándole el corazón Madre mía El Benson loquísimo, loco Siguiendo la ruta Aquí tenemos el siguiente Benson Del lado de la posada ¿Qué nos dirá? Y por último Si no, menos importante Sin su marchito corazón El rey se congeló Y aún espera paciente Que sus súbditos lo reúnan con él Cuando lo logre Recupera su ardiente órgano De retirar los muros De su genida prisión Presta atención Slayer De la ciudad del Rasgate Lucha por nuestro rebaño Por cada Benson De las islas Detener el asedio De las rocas Del acertijo Ok, creo que no hay más Voy a echar un vistazo rápido Por si acaso Bueno, pues ver No veo más Así que se nos ha activado A lo largo de coger Estos Radio Benson Que nos van contando Un poco sus traductores Bueno, el traductor de Benson Que nos van contando Un poco su historia Hay mucho mejor Almirante Zay Bien Comencemos los rumores Rumor Blasteres bélicos de Benson Ok Y te empieza Mata a Kruk Kruk Así en general Entrega rams de oro 100 Completa 10 recompensas Inflige un millón De daño principal A Vegemude Con cualquier repetidores Rompe todas las partes De un Vegemude Antes de matarlo Y a partir de ahí Pues aceptar Y aquí teníamos La recompensa Vale Lo de opcional De tal Eso, olvídate Rompe todas las partes De un Vegemude Antes de matarlo Ok Ok, ok, ok Vale Pues ya estaría O sea, no hay más ¿No? Tenemos aquí el nuevo Este Por cierto 6 días para completarlo ¿Vale? Este no son de los que puedas Dejar ahí A lo largo Pero visualizamos el rumor Vemos que solo tiene uno Con lo cual Ya sabéis Tenemos 6 días Para completar esto Bueno, en concreto Son 7 Desde que salió A partir de ahí Darle cañita Porque yo creo que Bueno No No creo que sea Excesivamente Complicado Pero Pero bueno Hay que Por cierto Lo de mata a Kruk Kruk Son 500 ¿Vale? Aquí te lo especifica 500 Kruk Kruk Tienes que matar Así que Darles uno Bueno Pues ya está Completado El rumor La verdad es que ya había acabado el vídeo Pero me he dicho Bah Échate el ratillo Y acabamos el rumor Y lo completamos todo Y lo enseñamos todo ya Del tirón Y me he dicho Venga Pues vamos a hacer eso Así que me he puesto una build Básicamente la que os enseñé En el vídeo Más o menos Por aquí y por allá Y el caso es que Pues rumor Todo completado Mátalo Kruk Kruk Todo bla 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 Dame esos repetidores Palmenda Lerenda Ahí lo tenemos Y ya los tenemos Así que si ya nos venimos aquí Aquí A transmutar Y Nos ponemos esto Pum Aplicamos Escucha Los tenemos Míralos Aquí están Mira que chiquitines Ay Ay bueno pues los tenemos Ya están Mucho más Que ocurre Que tengo Tengo todavía el tema El tema de Oz El tema de Oz Claro Del mago de Oz Aquí lo tenemos Tienda de eventos Escucha Dame Que tengo 132 monedas Nada pues dame Esto por aquí La skin de los Bensons Ahí los tenemos A ver Cuidado si hay Cuidado si hay Cuidado si hay Vengala Dame la vengalita Ahí la tenemos Vengalita por aquí Y escúchame Que más tenemos 72 Pues 72 me da Para el título En un momento La que he liado eh Ah y que más tenemos Curiosidad Tela Venga la tela Por si nos queremos Poner la tela del Bensón Y que más Y el emblema Ahí lo tenemos Listo Va perfecto Esto va rodadísimo Y ahora tenemos Curiosidad Curiosidad Transformación Vale transformación Vamos a comprar una Porque nos sobra Vamos a comprar Otra más por aquí Si señor Con tres cargas Que nos vienen Y otra más por aquí Por tener Un poco de todo Y decir que hemos gastado Moneda Si nos sobran todavía Doce Nada Tranquilos Bueno pues ahora Si que si Voy a dejar el vídeo Y había hecho otra Otra Despedida Pero yo creo que Ahora mucho mejor ¿No? Con todo ahí Mie 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 Como los regalos Aquí arriba Mie 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 Aquí 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 Impresionante Bueno espero que os haya gustado Y nos vemos con más Guía Completa De elemento Adiós Chao Chao